Quiero decirnos, Carlos, que hace miles de años o cientos de años las culturas ancestrales no tenían miedo a la muerte. En absoluto, la muerte formaba parte del día a día, de la vida natural. A diferencia de lo que pasa ahora, la vida no se considera algo sagrado. Eso sí que es una verdadera chorrada occidental moderna. Pero cuando digo moderna, digo de hace 10 años o de 20. A veces eres tan claro. No, es que hay que ser realista. Es decir, la vida no lo era por... ¿Para qué se pone lo poético? No, es que es verdad. Ellos consideraban que la muerte era algo inevitablemente unido a la vida por dos razones. Primero porque se morían y segundo porque mataban constantemente. Hay una cosa que Jesús no ha dicho en esta cosa tan bonita que ha contado. Y es que las calaveras las dividan en dos. Por lo menos en lo que conocemos de los celtas continentales, de lo que, por ejemplo, podíamos llamar la Galia en líneas generales. Porque en España, desgraciadamente, debido a la falta de crónicas de la época, no se ha conservado cómo era en la época. Aunque sí sabemos cómo ha sido por la tradición. Jesús ha citado los miradoiros, etc. Sabíamos que ellos dividían las calaveras en dos grupos. Es decir, lo que eran las propias sesiones de pasados, las que rendían culto, cuidaban y pintaban. Y las de los muertos enemigos que habían arrancado, que dejaban en el exterior colocados en estacas como advertencia. Ellos no formaban parte de la fiesta. Eran el contrario. Eran el otro. Pero los dos formaban parte de un mundo al que tarde o temprano el guerrero Certa iba a ir. Porque lo que se hacían era respetarlos. Es decir, eso sí que es una especie de ligazón entre el mundo de los vivos y de los muertos. Que además es propio de las culturas occidentales europeas. Lo digo porque hay culturas en el mundo que no creen en el más allá, aunque parezca curioso. También son ahora mismo los bosquimanos, por ejemplo. Entonces, sí que es verdad que lo que había es una íntima comunicación con la naturaleza. Cuando digo que no consideran la vida sagrada, es que no consideran la vida sagrada porque sabían que el hombre era parte de la vida natural. Entonces, desde ese punto de vista estaban muchísimo más integrados en el mundo que nosotros. Es decir, el mundo era parte de su vida diaria. Cuando ellos hacían el culto a los antepasados, en el inicio del nuevo año, era una especie de homenaje, en cierto modo. Por eso les depositaban flores en la tumba. Y por eso hacían esa tradición tan bonita que se ha conservado hasta hoy en día y que luego fue cristianizada. Y en España, ¿qué podemos contar en cuanto a esos cultos afectables a la muerte? ¿Qué se puede decir? ¿La Santa Compaña es un vestigio del mundo? Sí, sí, evidentemente. Pero fíjate que la Santa Compaña no se tiene que identificar de una forma unívoca con el 1 de noviembre, con la noche de todos los santos. Porque la Santa Compaña, esta aparición espectral de una comitiva fúnebre que va vagando por los bosques de Galicia, porque en otras partes también existe esa procesión de muerto, pero con distintos nombres. En Galicia, el nombre más conocido es el que acabamos de decir, la Santa Compaña, o incluso la visión o acompañamiento, también se llama. Pero en Asturias es la hueste o la huestia. Bueno, no tiene una fecha fija. Es cierto que en esta noche es como mucho más factible. ¿Por qué? Porque hay un componente psicológico para que esto se produzca. Pero la Santa Compaña ha sido vista actualmente, y recalco lo de actualmente, pero no estamos hablando de tradiciones y de leyendas, sino que hay mucha gente que asegura estar viéndola en estos últimos años. Y puede obedecer a muchos factores, evidentemente, no en las causas, pero no obedece tampoco a una fecha fija. Hay momentos muy determinados donde esta especie de aparición fantasmal, esta cohorte fúnebre, se puede presentar siempre como un signo de mal agüero. Aquella persona que lo lee tiene que hacer unos símbolos de protección para que no forme parte también de la comitiva espectral. Sí, porque lo que se dice es que si tú ves la Santa Compaña vas a ser el primero, ¿no? Claro, es lo que se dice. Se te verá a ti dentro de nada al frente de esa comitiva, ¿no? Aunque hay muchas vertientes, ¿no? De hecho, en la Santa Compaña, cuando se habla, por ejemplo, de los elementos que tiene que componer esta Santa Compaña, se habla de que ahí tiene que haber un mínimo de cinco personas, ¿no? Cinco difuntos vestidos con túnicas blancas o con mortajas. También se habla de que tienen que portar un ataúd y que llevan velas o huesos en la mano encendidas. Pueden ser de una fila o pueden ser de dos filas, lo cual todavía le da muchísimo más tenebrismo a esta procesión de muertos. El que está al frente de la comitiva fantasmal, estamos hablando de la Santa Compaña, que no ocurre lo mismo con la hueste en Asturias, es un espectro de mayor tamaño. De ahí que se llama la estarea. Es el que porta, además, un estandarte. Y suelen llevar diversos elementos. Normalmente se habla de una cruz, de un estandarte, de un caldero, de un agua bendita, de un farol o de una campanilla. El encuentro, mortal, que tiene el privilegio, entre comillas, de ver la Santa Compaña, es un mal augurio porque indica de que va a morir próximamente o indica de que alguien muy cercano va a morir. Porque ese ataúd que llevan, esto es un dato creo que curioso, muchas veces está vacío. Ahí lo que va es una representación, un doble astral, de la persona que en breve va a formar parte de esa comitiva y que en ese momento está moribundo. Entonces, Carlos, tenemos una fila donde tenemos un espectro en la vanguardia más grande, un coquitado de mayor tamaño. El jefe. Y luego otros cuatro o seis. Como mínimo, como mínimo, puede ser más. Portando un ataúd. Exacto. Luego, como ha dicho Jesús, pues varias, puede ser un emblema, un estandarte, una cruz. Lo que sí que es verdad es que en la conformación que tiene actualmente, no solo en España, sino en toda la zona del occidente europeo, la Santa Compaña es una formación de tipo medieval. Es decir, es cuando se constituye como la visión que ahora tenemos de ella. Está muy relacionada con el Camino de Santiago. Será muy largo de contar por qué. Porque, fundamentalmente, aunque la verdad es que está extendido por prácticamente todo el occidente europeo, donde de verdad tiene una enorme trascendencia, es en el norte de España y todo el occidente francés, la Mesni y la Oste. Entonces, la forma en la que actúa siempre es la misma. Pero algunas de las leyendas que están relacionadas con lo que la propia Santa Compaña advierte al mortal que se cruza con ella, es bonito. Es decir, a mí la famosa frase de anda de día que la noche es mía. A ver, ¿cómo son esas comunicaciones? Sí, la anda de día que la noche es mía, que le dicen los portadores del emblema de la Santa Compaña al que los ve cuando no debe verlos. Fíjate que, a diferencia de la tradición céltica de la cistal samain, aquí hemos roto completamente la comunicación con el mundo de los muertos. Los muertos están de noche y ese día salen. Los vivos están de día y ese es su lugar. Es decir, hay una separación clarísima. Lo cual, encima, si a esto unimos ya los factores de protección, que luego citará por ejemplo Jesús, es muy curioso, pero los factores de protección significan ya intrusión del cristianismo. El cristianismo es el que marca la diferencia, empieza a marcar la diferencia entre el muerto de los vivos y el mundo de los muertos, que las culturas de tradición y las culturas primitivas están prácticamente entrelazados. En el momento que tú metes el elemento de la protección, estás metiendo el elemento del miedo. Porque si tú te tienes que proteger, es porque tienes miedo que algo te ocurra. Ya has separado el mundo, en dos. Eso, ahora puede parecer algo muy simple, pero es enfocar la vida de una manera totalmente diferente. Es como que era el mundo antes o después del reloj. Es decir, cuando los, por ejemplo, los grandes pensadores del occidentalismo dicen que una de las grandes avances de la civilización nuestra es el control del tiempo, pues tienen razón, porque el control del tiempo te hace pensar de una manera. Bueno, pues el enorme factor que mete la religión católica en el mundo es que le mete miedo. Parece curioso, pero es así. Es decir, una religión de paz y de amor como es el cristianismo, en realidad lo que mete es un tremendo terror a todo lo que no es la vida normal, diaria que transcurre entre el nacimiento y la muerte. Sí, una religión muy reaccionaria, ¿no? En ese sentido sí, en todo lo demás no, porque claro, da un salto decisivo. Es decir, bueno, luego puede ser pervertido todo lo que se quiera. Pero el hecho cierto es que cuando el cristianismo nace, da un mensaje magnífico y maravilloso. Pero lo que sí que es verdad es que al meter el miedo, el miedo está separando de manera radical, está rompiendo la naturaleza en dos. Es decir, hay un mundo de vivos y un mundo de muertos que para los celtas son así. El miedo y la angustia es un factor fundamental del cristianismo. Vamos a tenerlos a los cristianismos. Efectivamente, la culpa. Por la existencia del pecado. Claro, la culpa. Porque el pecado genera la culpa, genera la angustia, genera el miedo. Eso es un ardiz muy bien estudiado por parte de los ideólogos del cristianismo, porque el pecado es lo que ha generado precisamente los fundamentos del cristianismo por desgracia, porque el miedo y la angustia es lo contrario del amor, es lo contrario de la luz, no lo olvidemos. Ese es el elemento fatídico que para mí nunca me ha encajado dentro de una religión supuestamente de amor como es el cristianismo. Es porque se constituye, es lo que le da el poder a los cristianos en el siglo III. Pero eso es descafeinar el mensaje divino, el mensaje original del Cristo. Está bastante claro que estoy diciendo que está descafeinado desde hace 1700 años, pero el hecho cierto es que es así. Y yo estoy hablando ahora de las tradiciones tal y como son. Y el hecho es que tal y como son, la hueste da miedo. Es decir, ¿cómo ha caminado? Es que esto es curiosísimo. Si alguien coge las tradiciones irlandesas no hace falta irse ni siquiera a la edad media. Es decir, las tradiciones irlandesas del interior del campo, que Irlanda era un lugar donde la vida era muy dura y difícil hasta hace muy pocos años, las tradiciones que había de origen de verdad, el auténtico Halloween, es decir, del antecesor del día anterior de lo sagrado, no eran tan absolutamente siniestras como la actual noche de Halloween en lo que ha acabado convertido por el cine y la tradición americana. No por la fiesta de niñitos, que es muy divertida. Es decir, es algo que... ¿Cómo se puede hacer una película de terror llamada la noche de Halloween? Es decir, no tenía ningún sentido en el mundo céltico original. No tenía ningún sentido porque no había ninguna diferencia entre un mundo y otro. Era un estadio en el que tú estabas antes de pasar a otro. Sin embargo, el cristianismo lo rompe para siempre, porque te mete la separación de los mundos. Hay un mundo oscuro, negro, siniestro, en el que camina la hueste que te amenaza, anda de día que la noche es mía. Eso no podía ocurrir hace dos mil años, era inimaginable. El Halloween de hace dos mil años era un Halloween de paz y de amor y de perfecta comunicación con el otro lado. De comunicación, efectivamente. Y además con una conciencia muy clara de que en esa noche se abrían ese tipo de puertas. Había noches que eran factibles, donde la comunicación con esos pasados, que no consideraban que hubieran muerto definitivamente, se podía restablecer. Y esa noche era la noche de Halloween. Bueno, señores, nosotros somos cristianos, somos temerosos de Dios y temerosos de la Santa Compaña. Así que Jesús, saca los artilugios, saca los potingues, los brebajes y las frases para librarnos de una visión espectral. Vamos, efectivamente. La mala suerte de taparnos. Como pase por ahí, que veo un cristal muy grande. La Santa Compaña. Pues hay métodos, hay métodos para protegerse. Que también es mala suerte. Antes hay una pequeña observación, además, de algo que ha comentado Carlos, que me parece muy importante remarcar algo más. Estamos hablando de esa distinción entre el día y la noche. La noche es de los difuntos, la noche es oscura, la noche es de los malos espíritus, la noche es algo que hay que temer, y sin embargo el día es como el campo de acción del ser humano. Y cuando la huestia o la Santa Compaña, cuando encuentra al mortal, y a veces, dicen algunas tradiciones, le da un capón, una bufetada, y le advierten, anda de día, que la noche es mía, se relaciona mucho también con una tradición que existe en el País Vasco, donde la gente que ha tenido encuentros, bueno, pues más bien encontronazos, con entidades maléficas, esa entidad maléfica le dice, el día para el de día, está representando al hombre, y la noche para el de la noche, que sería hueco, que es la representación o la persignificación de la noche, la persignificación del mal.